Gracias, Gokiria. Entramos en materia porque luego que el gobierno de Nicaragua anunciara su proyecto de compra de vacunas contra la COVID-19, han surgido una serie de preguntas, entre ellas, ¿qué papel pudieran jugar instituciones u organismos como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, para la aplicación de esta vacuna a sus afiliados? Jimmy Romero conversó con un experto y acá nos comenta mucho más. Así es, estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz. Les comento que el gobierno de Nicaragua pretende comprar alrededor de 7.4 millones de vacunas contra la COVID-19 para ser aplicada al menos 3.6 millones de personas en Nicaragua. Y para hablar sobre este tema, ¿cuál sería el rol del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para garantizar la aplicación de la misma a los pensionados y al resto de sectores que están dentro de esta institución? Nos acompaña Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Muchas gracias por atendernos acá en su vivienda, don Manuel. Muchas gracias también. Para la opinión pública es importante conocer tres aspectos fundamentales. El Seguro Social es un ente autónomo y en esa calidad, desde el punto de vista jurídico y financiero, le corresponde al Seguro Social prioridad número uno con sus asegurados, que son aproximadamente unos 650 mil asegurados, unos 170 mil pensionados de vejez, 20 mil pensionados de invalidez, 40 mil pensionados de viudas, etc. Por lo tanto, el INC como ente autónomo es independiente de lo que el gobierno, el Estado pueda hacer para la población no cotizante. De manera que el INC tiene una reserva financiera que se conoce como reserva de contingencia, que en la reserva técnica se separa para hacer frente a estos gastos. De manera que el INC está en la obligación jurídica por el artículo 89 al 92 de la Ley de Seguridad Social y desde el punto financiero el INC está en las condiciones para que a lo inmediato, en el mes de enero, en el mes de febrero, pueda comprar las vacunas que tengan la mayor seguridad para los seres humanos que nos van a poner y de esta manera cumpla con las obligaciones que tiene por ley y por asunto financiero. ¿Qué cantidad tiene a disposición el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para comprar esta vacuna a estos segmentos de la población que están incluidos dentro de la seguridad social? Debería tener una reserva técnica que permita no ser, digamos, en este momento el INC necesitaría, no sé si de 2, 3, 4 o 20 millones de dólares, pero efectivamente 20 millones de dólares para el Seguro Social es una cantidad pequeña con relación al monto mensual que el INC paga a sus pensionados, que son aproximadamente 40 millones. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación que haya atraso bajo el argumento que no tienen los recursos, porque por eso actualmente, y en el INC hay excelentes actuarios, que establecen que debe de tener una reserva de contingencia precisamente para estos asuntos que vienen improvistos. Entonces, ahí están los recursos que 10 millones o 20 millones el INC está en la capacidad para invertirlo en estas vacunas de la mejor calidad. De hacerse efectiva esa compra, ¿cuál sería la cobertura? ¿Cuánto estaría cubriendo para la aplicación de la vacuna? Posiblemente el INC necesitaría más o menos, como cada persona tiene que vacunarse dos veces, estaríamos hablando que el INC tendría que comprar 2 millones de vacunas en la primera dosis para aproximadamente un millón de personas y en la segunda dosis otro millón de vacunas para que efectivamente el INC tenga una cobertura de 100% con sus cotizantes. Es muy importante distinguir que el Estado tiene la obligación de comprar estas vacunas, ponerlas en forma gratuita a la población, pero el Seguro Social como ente autónomo no puede evadir esta responsabilidad que es trascendental para esos 170 mil pensionados de vejez que somos de la tercera edad para que se nos ponga una vacuna que reúna todas las condiciones de seguridad y sea la más efectiva para combatir el COVID. El gobierno afirma que posiblemente en marzo estaría llegando la vacuna contra la COVID-19, que son cuatro que estarían comprando a nivel internacional, ¿está fallando la seguridad social que no ha anunciado en estos momentos cuál sería el plan contra los asegurados en la implementación de la vacuna? Absolutamente, el INC como ente autónomo, el artículo 3 de la ley establece que el INC es un ente autónomo de manera que el INC a esta altura ya debería haber anunciado en qué fecha se nos va a nosotros a poner la vacuna para que los asegurados, para que los pensionados de vejez, para que los pensionados de invalidez, para que las viudas, para que los discapacitados por riesgos profesionales, las 30 mil víctimas de guerra que también tienen su propio financiamiento, todos estemos totalmente tranquilos, que lamentablemente el INC no ha establecido ningún programa, ningún plan, y lo desconocemos porque efectivamente no lo ha anunciado. Pero es incorrecto que el INC no haya anunciado ese plan de vacunación para los derechos habientes que él está obligado a protegernos. Para estar claro, los asegurados y el resto de sectores que están incluidos dentro de la seguridad social tendrían que obtener esta vacuna de forma gratuita debido al aporte que realizan a la institución. Absolutamente, sí, efectivamente el INC no da nada gratuito. Todo es financiado por el empleador, por el trabajador, de tal manera que el trabajador pague el 7% para el 1.75 para su salud. También vemos que el empleador paga el 6%, el Estado paga el 1.75, de manera entonces de que no hay ninguna, digamos, justificación para decir que es regalado. Eso se está pagando, de manera que así como el trabajador va a una clínica, le hacen una cirugía, se lo hace porque él ha pagado la cuota del seguro de enfermedad y maternidad. De tal manera que es una obligación del Seguro Social dar esa vacuna a sus derechos habientes. Ya para ir finalizando rápidamente, don Manuel, ¿cuáles serían estos cuatro segmentos de la población que están incluidos dentro del INSS que tendrían por ley el acceso a esta vacuna? Primeramente, los asegurados activos. En segundo orden, los pensionados de vejez. En tercer orden, los pensionados de invalidez. En cuarto orden, las pensiones de viudez. Y un quinto que podrían estar las víctimas de guerra, que son aproximadamente 30 mil, que son financiadas por los empleadores. Los empleadores pagan el 1.5 para financiar estas pensiones. Por lo tanto, las víctimas de guerra es una responsabilidad del INSS, según la ley 830, para dar esta vacuna también a este segmento de población. Muchas gracias, don Manuel, por atendernos acá en su vivienda y hablar sobre este importante tema. De esta manera, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, más información responsable, acá en NotiVoz.